Música 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 Tres que quedó en una luz que nos reciba Aquí están los dos hombres de palabra que un día se hablaron por teléfono Se pusieron de acuerdo y dijeron Nos vamos, nos vamos a este legado con historia Presentes hoy aquí y agradecidos con el público presente, compadre Eric Por todas estas, algo que le quiera decir Algo que le quiera decir a este público o a este gran campeón, Arón Ortiz No, pero primero que nada quiero agradecer a toda la gente que se hizo presente aquí Apoyarnos, ¿verdad? Y agradecerle aquí al amigazo Arón Por la oportunidad de formar parte de su historia Vamos a echarle ganas a ver qué sale Gracias a todos, Dios me los bendiga Compadre Eric, algunas palabras que le quieran dedicar a este público hermoso Que vino a verte hoy aquí en Rancho del Centenario Más que nada, muchas gracias a todo el público que se vio sinta el día de hoy Y pues más que nada quiero agradecerles con esta monta Los 25 años que me estuvieron apoyando dentro de toda la carrera aquí en México Muchísimas gracias 25 años, 25 años no es fácil Con músculos quebrados Vamos a ver, vamos a ver Allí lo está preparando Fuerte, 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 fuerte Allí empieza la batalla Allí está Caillofino Allí está Como los grandes Toma sus mejores momentos Te irán poner tú por tú A este pilar de estrellas De Eric y el Señor Un pobre limpio y lucido Ay, ay, ay Allí tenemos a la Chetina Sacándole la segunda jugada A este pilar de estrellas Allí van a caer los cabezales Y se va a declarar la queda Allí se declara la queda Póntale otro cabezal Y cállelo para el centro Allí está Allí está Allí está De San Díaz de Juanita Póntale la cabezal Vamos a ver Asegúren su salida Muchachos Asegúren su salida Se va a bajar Venga el aplauso Venga el aplauso Venga el aplauso Ese aplauso Amigos camponales Asegúrenme el corazón Asegúrenme como ha sido Tu inteligencia Te ha llevado a salir adelante Tu valor y tu esfuerzo Ha sobrepasado Todo lo que te han puesto encima Hoy El señor Ari Villaseñor Démele un aplauso Démele un aplauso Aquí se abrazan dos hombres Dos hombres de Jaripeo Esto es El legado de la historia Rencho el legado Y el gallo pino Aron Ortiz de Charo Michoacán Y aparte Dice Eric Que les tiene un todo En el regalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!